Estoy bien Oiga Rondamón Ay, ñoño, que susto me diste, si serás, si serás Que no ves que estoy descansando Toma Ay Rondamón, yo solamente quería preguntarle si no he visto al Chavo y a Kiko Es que vamos a jugar Ajají, ajají Y no te doy otro nomás porque mi abuelita era Saiyajin Hola, baby Hola, soy Goku Ay, ya vas a empezar, no tengo ganas No tienes ganas ¿Qué pasa, baby? Demasiado queso en el taco Eres un patán Si me vuelves a tocar, te mato Ay, tuvieras tanta suerte Pues, ¿qué te crees? Soy José Canseco Hasta la vista Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para poder ser más fuerte ¡Adiós! ¿No te mostraste? Adiós, Majin Buu ¿Coronavirus? Es un desgraciado virus pedante pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin ningún valor En sentido figurado ¡Cara de pepino! Alfabéticamente ¡Coronavirus! ¡Coronavirus, ¿quién? ¡Yo te detesto! ¡Covitzars 2, ¿quién? ¡Yo te detesto! ¡Te detesto! ¡Odio, odio, odio! ¿Más odio? ¡Detesto tanto! Unos hielitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Y los hielos? ¡Ya basta, Freezer! Hola, soy Goku Gohan, ¿por qué besas a Picoro? El próximo capítulo de Dragon Ball Super será Gohan y Picoro son ¡Y Kamehameha! El bolígrafo es azul ¡El bolígrafo es azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! ¡Soy Daltónico! El cielo resplandece a mi alrededor ¡Quédale al agua! ¡Lávate las manos! ¡Pero no desperdices el agua! ¡Insecto! ¡Qué atrevidos los quienes por invitarme a visitarlos con tan poca anticipación! Aunque quisiera ir mi agenda y la cuarentena me lo impedirían 4 p.m. 4 p.m. Quedarme en casa 4 p.m. 4 p.m. Contemplar mi cuenta de Tik Tok 5 p.m. lavarme las manos sin decírselo a nadie 5 p.m. Danza de ejercicio 6 p.m. cena por mi familia Esa no la voy a cancelar 7 p.m. Disfrutar del inmenso amor que me tengo Mmm... Yo soy ocupado Por supuesto que si paso la lavada de manos a las 10 podría terminar a tiempo para recostarme mirar el techo y deslizarme hacia la locura La atacó La sedujo La convenció de hacerlo La rellenó como pavo de navidad ¡Gordo, gordo, 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 gordo